La noticia del día se genera hoy en Barranca Bermeja, cuando se celebra el centenario del puerto petrolero y la unidad para las víctimas se ha sumado con dos actividades. Avanzamos en la reparación colectiva y hoy nos encontramos aquí en Barranca Bermeja, con el corregimiento Ciénaga de Lopón, el cumplimiento de este sujeto de reparación colectiva entregando un compromiso, un compromiso que asumimos con el señor alcalde, la dotación de la institución educativa de este corregimiento que nos va a permitir la atención de más de 180 estudiantes, una inversión de más de 600 millones de pesos, pero adicional a eso también cumpliéndolas las víctimas, 127 víctimas recibieron su carta de indensación, más de 1.100 millones de pesos que quedan aquí en el distrito de Barranca Bermeja, reactivando la economía, pero también cumpliéndolas las víctimas, avanzando en la ruta de atención, asistencia y reparación y atendiendo a las víctimas del país, un compromiso del presidente Iván Duque y especialmente aquí en Barranca. Desde la Bella Hija del Sol informó para UV la Noticia del Día, Jenny Adriana Rico Núñez.